Hoy vas a aprender a programar esta cámara doble lente para que el lente fijo le comande al lente PTZ, así que vamos a darle. A mi izquierda tenemos el lente PTZ que como pueden ver está rastreando vehículos, puedes ver placas vehiculares, rostros hasta 100 metros de distancia. A mi derecha tenemos el lente fijo que siempre está viendo toda la escena para no perder nada de vista. Ahora ingresamos en el interfaz web de nuestra cámara doble lente con su dirección IP y nos vamos al menú principal y nos vamos a ir donde dice IA, Inteligencia Artificial. Acá vamos a darle, acá donde dice modo vinculado, modo de vinculación, no en modo independiente. Le damos acá en siguiente, le vamos a dar acá en siguiente. Acá ya activamos el IBS que es el preset establecido donde quieren que regrese la cámara PTZ. Vamos a dejarle en el preset 2 y vamos a darle acá en siguiente. Presionamos acá donde dice IBS y ya me permite crear una regla. Miren, aquí puedo agregar reglas de diferente tipo. Puedo tener cable trampa, intrusión, objeto abandonado, movimiento rápido, reunión de gente. Cualquiera de estas inteligencias puedo utilizar para hacer el rastreo que vamos a hacer en este momento. Acá ya podemos marcar, dibujar una línea para marcar nuestro perímetro. Mira, dibujamos la línea y listo. Ya tenemos acá la línea, acá vamos a activar el filtro. Si quiero que detecte solo vehículos o también humanos. En este caso vamos a detectar solamente humanos. Quitémosle vehículos, listo. ¿En qué dirección? Si quieres que detecte cuando crucen de derecha a izquierda o de izquierda a derecha o de ambas direcciones. Aquí podemos agregar un horario. Si quiero que esta inteligencia entre en funcionamiento solo en la noche, por ejemplo, y en el día otra inteligencia. Esto es programable. Acá puedo habilitar qué quiero que suceda cuando alguien cruce nuestro perímetro. Va a iniciar a grabar, va a tomar fotos. Puedo hacer que se active el puerto de salida de alarma, que le puedo conectar una sirena de alta potencia si yo necesito eso. Ya también podemos darle un enlace de audio que la cámara hable, reproduzca un clip de audio disuasión. Vamos a bajar y vamos a darle en aplicar. Aquí ya quedó nuestro perímetro y ya no les va a seguir a los autos. Ahí vamos a ver el ejemplo. Mira, cuando cruce esta persona por el perímetro fijo, nuestro lente PTZ le debe seguir. Cruza el perímetro y mira, el lente PTZ, mira cómo le ve, le detecta rostros y le va haciendo un seguimiento. Si aprendiste algo de este video, dale a seguir y a compartir para que sigas viendo más contenido de valor. Somos Mundo Seguridad. Nos vemos.